Jamás, jamás, iré a rogarte, pues mi orgullo fue de más que mi dolor. Nunca más, jamás, jamás, iré a buscarte, aunque me duele a la vida. Nunca más, olvidarás mi amor, que perdoné todo el mal que tú me has hecho. Y aunque hoy me vives más feliz con tu dolor, yo sabré cavar tu tumba aquí en mi pecho, para enterrar tus besos y olvidarme de ti. Ya de qué manera tan categórica, de ambos sexos, voy a enterrar tus besos y te vas, ¿verdad? En cambio, ¿ahora qué decimos? ¡Vá, te largas! ¡Órale! ¡Vá! ¡Como viene!